Hoy hablaré sobre 10 errores habituales en la redacción, algunos que cuesta quitárnoslos. Vamos a empezar con las conjunciones. Las conjunciones sin entrar en demasiado detalle, pues son conectores, veámoslos así, flexiones al momento de redactar y que utilizamos incluso para hablar. Pero qué es lo que hay que tomar en cuenta con esto, que si abren párrafo o abren oración, por lo general llevan coma. Sin embargo, coma ahora, pero todas estas deben de seguir, deben ser seguidas por una coma la mayoría de las veces, a menos que la oración que sigue sea demasiado corta. Pero creo que ese es un primer elemento a tomar en cuenta al momento de utilizarlas. Y no se olviden, pero más sin embargo es un combo de conjunciones innecesarias. Utilicen una, no tienen que el pero más sin embargo. Este es el consejo 1. Consejo número 2. Mi con tilde y mi sin tilde. Mi cuando es sustantivo lleva tilde. Cuando digo para mí, cuando me refiero a esta persona, tiene que llevar tilde. Sin embargo, cuando mi es adjetivo, no lleva tilde. Mi carro, mi cuaderno, mi lapicero, no lleva tilde. Pero si se refiere a mí, va con tilde. Ese es un error común también. Evítenlo. El pronombre vos. Yo soy uno de los grandes defensores de este pronombre. Creo que es parte de nuestra identidad. Pero si lo vamos a utilizar, apliquemos las reglas gramaticales. Si vamos a utilizar un verbo, conjuguémoslo en vos. No utilicemos el, no dejemos de utilizar la tilde, porque si no pierde sentido. Vos ven. Tú toma. Vos toma. Me explico. Si van a utilizar vos, si van a utilizar ese pronombre, utilicen las tibes. Hay expresiones que son demasiado comunes que creo que ya en la universidad podemos desembarazarnos de ellas. Por ejemplo, y etcétera, etcétera. No es que estén mal, no es que estén prohibidas, pero utilicen en la menor cantidad de veces posible, porque es un lugar común, ¿no? Casi que meter tres o cuatro, por ejemplo, en un texto es solo de, presenta pobreza expresiva, ¿no? Lo mismo con el etcétera. Realmente es innecesario. Con dos o tres ejemplos, de la lista que estamos mencionando, creo que será suficiente. O incluso, si lo vas a usar, pues está bien, pero no repetirlo mucho en un texto, ¿no? Hay opciones como, y la lista continúa, y entre otros. Son elementos que enriquecen lo que estamos escribiendo. No voy a hablar con gente de que está acá a mi nivel, ni mucho menos. Sabemos de dónde salimos, así que, shout at Jototo Pits. Speak English, habla inglés, ¿verdad? O te hace la corda. Consejo número cinco, evitar absolutismos y falacias, ¿no? Cosas como, todos los hombres son tal cosa, evitémoslo, asegurar que hay cosas que pasan de las cuales no tenemos evidencia, ¿no? Entonces, no las utilicen, porque lo único que hacen es demostrar que no dominan el tema. No utilicen absolutos. En sus textos, no utilicen expresiones que demuestren eso, porque no es así. No podemos asegurar, por ejemplo, que todos los fanáticos de fútbol quisieron ser jugadores de la selección nacional. Eso no es cierto, no es demostrable. Entonces, evítenlo. Cuando estamos redactando un análisis o un ensayo, que no requiere de citas APA, eso ya lo hemos hablado en el curso, es un recurso bastante útil. Pero hay que tener cuidado, uno, si estamos seguros que la cita pertenece a la persona, hay que investigar bien, pero tampoco hay que abusar de ello. Nuestros textos no tienen que ser una colección de citas, porque entonces lo que estamos viendo es que quien redacta, pues es bueno para citar, ¿no? Pero realmente no me está ofreciendo un análisis. Pónganle atención a eso. Una o dos citas por texto está re bien. Lo demás es innecesario. En mi experiencia, no hay mejor manera de encontrar las tildes ausentes que con la lectura en voz alta. Pratíquenlo. Aún se les van esas tildes, no son teclazos. Y la lectura en voz alta no está mal. Uno, practicamos la dicción. Y dos, encontramos estos errores. Entonces la lectura en voz alta nos ayuda a encontrar esas tildes que están ausentes, ¿no? Si consideras que cuando al momento de redactar estás calificando o utilizas demasiados adjetivos y querés dejar de hacerlo, creo que otro, una buena manera es redactar sobre cosas en las que no crees o sobre temas de los que no estás de acuerdo. Creo que es la mejor manera de estar buscando esos adjetivos, ¿no? Hacerte el reto de no calificar de algo en lo que no creas, simplemente describirlo, ¿no? De alguna manera, por eso era el ejercicio de Dios le habla a Vitalina. Eso nos contó ella y perdido en tres horas en el volcán de Acatenango. Las dos lecturas tenían eso, ¿no? Hablar de algo de lo que no necesariamente se cree sin faltar el respeto y sin calificarlo. Creo que ese es otro de los ejemplos que funcionan re bien al momento de querer practicar esto de no calificar durante la redacción. ¿Por qué insistir en la lectura de la tercera persona y la redacción de la tercera persona? Porque nuestro lector, cuando utilizamos la tercera persona, él infiere que estamos, que dominamos el tema del cual estamos redactando. Entonces, por eso es que se insiste en redactar en tercera persona. Cuando lo convertimos en primera persona, así sea la primera persona colectiva, el yo o el nosotros, el lector empieza a generar cierta distancia, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda evitarlo, no redactar en tercera persona. Sobre todo, y no se trata solo en periodismo, también es en comunicación, a menos que sea una columna de opinión. No es necesaria la tercera persona, es por eso. Por eso se insiste tanto, ¿no? El no involucrarse de manera directa en el texto. Y el consejo 10, redactar para vos. Es decir, tenés que estar satisfecho con lo que redactas. No se trata de estar enamorado del tema, se trata de hacer un ejercicio de preguntarse si realmente estas palabras suenan a que las dirías vos, aunque estén redactadas en tercera persona. Bueno, creo que es la mejor manera de asumirse como comunicador. No me voy a poner romántico y decir, es que tenés que dar el pecho por tus textos. No, no es eso. Es estar seguro de que es tu opinión y es tu análisis, y así es que lo querés presentar. Si no estás satisfecho con vos, a rato y tu lector tampoco lo esté. Y esos fueron los 10 consejos de la clase de esta semana y seguiremos acá. Hasta la próxima.